DJ Tito Jones En la casa Feta Rodríguez Hoy en noche está soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque fe Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Es el olvidado, como la apagamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados, pesos y par de tragos Se queda a mi lado y digo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita chiquita pero que cosa Me encanta cuando el pantalón me la goza A ella le encanta saber que su cara lo goza Tiene novio y no se comporta DJ Tito Jones En la casa Fete Rodríguez Estaba con la bebé ¡Suscríbete! 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 Pa' que baile hasta bajo la bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!